¿Existe un sustrato cultural para el desarrollo? Esta fue la pregunta inicial de la última mesa redonda del Seminario sobre Desarrollo Integral en el marco del Bicentenario del Congreso Nacional. La historia y realidad actual de la educación en Chile, especialmente la universitaria como motor de desarrollo, fue el principal punto de vista desde el que se abordó la relación entre cultura y crecimiento económico. Moderados por el diputado Carlos Montes, participaron del debate el rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Lortegui, Jaime Bellolio, subdirector de la Fundación Jaime Guzmán, y el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, Gregory El Acua.